Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al color nuevamente Puebla contra Pachuca, hoy tenemos, hoy tenemos que ganar, o sea no hay de otra Hoy tenemos que ganar después de los últimos partidos que no ha sido nada agradable para la gente Pues es un estadio semi vacío, hoy esperamos ganar en ustedes Bienvenidos, Puebla contra Querétaro Hay evento aquí en el Acrópolis, pero el mejor evento al que yo pudiera asistir es este Hoy, hoy tenemos que ganar Puebla, vamos Arranca en este pronto momento, señores, comienzan las acciones Y vamos por eso, miren juntos en casa en casa, no se pueden perder por nadie Venga banda, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, caray O sea, fue una entrada de lucha libre, ya se ve expulsado el gallo Se queda con 10 jugadores y apenas a los pocos minutos de haber empezado el encuentro Yo te sigo a todas partes a donde vas, yo te sigo a todas partes a donde vas, yo te sigo a todas partes a donde vas Cada día te quiero más Vamos, 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 Puebla, vamos a ganar Venga Que esta hinchada no te deja, que esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Venga ¡Cae el primero de la franca, señores! ¡Gracias Dios, gracias! ¡Gracias! Llegamos por la franca, señores, de alentar Vamos, vamos a forzar Vamo a los cabos Vamo a los cabos de los del 개인 ¡Ahi, que ganU stovos, tu pecador STOES! Ya va dos paladones, Antony Silva, eh Dale Puebla, dale, dale hoy Dale Puebla, dale, dale hoy Dale Puebla, dale, dale hoy Venga Puebla, dale Puebla, dale, dale hoy Bueno, ha sido partido hasta cierto momento trabado Uy, está trabado, va ganando 1 a 0 la franja Minuto 45, venga franja Se acaban los primeros 45 minutos Puebla 1, gallo 0 Dale, 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 ay que horrible Bueno, pero ya está llegando el gallo, eh Aguas con esto, venga Antony Méndeles una regañada porque si no... Eso, 2 a 0 La gallina reclama pero... ¡Vamos 2 a 0! ¡Venga Puebla! Puebla, 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 Puebla Miren la banda como se mueve, qué esta tocando en la piruna Se mueve para allá, se mueve para acá, esta es la banda en la olla de día ¡Eh! 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 todas partes el pueblo es un sentimiento es el lleno en el corazón daría toda mi vida por ser campeón dale dale oh 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 dale azules dale dale oh dale azules venga la última se hubiera volcado al frente de la franja para meter aunque sea unos tres le damos dos a cero pero tres bien podrían haber sido se acaba el partido señores Puebla gana en casa dos a cero dos a cero al gallo así se acaba el partido de los calles dos a cero dos a cero favorable a las franjas no se para que nos va a alcanzar un mejor partido que vimos contra Pachuca pero también el rival estaba a modo vamos la próxima semana contra el américa y vamos a ver que pasa esto fue el color Puebla contra Pachuca contra Querétaro Puebla 2 Querétaro 0 no 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 no